www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Cuando lo vi llegar al colegio, no podía parar de temblar. En minutos todas las chicas estaban muertas con él. Escúchame, ¿tiene fecha de cuando entró el pibe? No. Escucha, sigue. Se nota que sabe manejar el poder, es fuerte. Aunque no es eso lo que me atrae, sino la paz de su mirada. Ay, qué cursi. Sí, sí. Bueno, no importa, escucha. Su pelo oscuro, su dulzura me enloquecen. Hoy se atrevió a ponerme en mi lugar y en vez de enojarme, me derretí. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué? ¿No te das cuenta? Es obvio. ¿Qué? Mía está enamorada de Blas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va a estar enamorada de Blas? Si, escucha, a las minas les encanta escribir y ella escribe canciones. Capaz que después, cuando están... No, 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 no. Cuando están con las cosas recursos y la tonito de canciones... No, no, no. Esto es bastante concreto. Además, coincide todo. El pelo oscuro, el poder coincide. Escúchame, ¿sabes qué me preocupa? ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupas vos. ¿Qué es eso de andar abriendo diarios? No, no, no es un diario. Es una libreta con apuntes. Bueno, pero tenía canado. Es lo mismo. Escucha, ¿a qué te pasa con Mía? ¿Por qué? ¿Por qué la seguís tanto? Es parte de lo que viene a ser acá. ¿Sí? Es información. Mientras más sepa de los culuches, mejor para mí. Es información. ¿No será que estás muerto de amor por ella? No, Nico. Por favor, ¿qué estás diciendo? No, no. A mí, a mí la única que me interesa es Julieta. Porque es mi novia y porque ella la quiero. Mía, ¿qué me importa, Mía? Mía, ¿eh? Grábatelo. Mía, no me importa. Me tenés por las nubes. ¡Ay, qué lindo! ¡Bonito, gracias! Bien. Perdóname, soy una pesada. No terminaste de llegar y yo te estaba llamando. ¿Cómo vas a decir eso? A mí me encantó que me llames. ¿En serio? Pero sí. Bueno, cuando te fuiste a mi casa quedó tan vacía. A mí me pasó lo mismo. Vos sabés que estaba con mis amigos y no hacía otra cosa que hablar de vos. ¿En serio? Sí. ¿Te vas a quedar? Sí, si pudiera toda la vida me quedaría. ¿Es verdad lo que dicen los globos? Eh, los globos no mienten, ¿no? Es un bombón. Mirá lo que es. Me caso hoy mismo. ¿Qué te vas a casar si no te da ni la obra? ¿Qué decís? Si Paula le digo hola a Pablo, ¿por qué Lulú no puede enamorarse perdidamente de mí? Que no, porque sos muy pendejo para ella. Aparte es una profesora y vos sos un alumno, listo. Bueno, a mí no me importa. Estoy harto de la nena de mamá. Aparte, fíjate lo que te pasó con Mía. ¿Por qué meter el dedo en la llave, a ver? Bueno. ¿Vas a sentir mal? Olvídate de Mía. Hay que buscar minas mayores. Pará, pará. ¿Me podés decir qué hacen acá? Eh, nada, porque nos pareció raro verte acá en el fin de semana. Yo estoy armando mi rutina. ¿Ustedes qué están haciendo acá? Eh, eh, te vimos y quisimos sentar para preguntarte algo. Sí. Sí, ¿qué? Dunof nos dijo que no nos vas a dar más clases, ¿es verdad? Sí, es verdad. Pero igual se los iba a decir el lunes. ¡No! 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 ¡No se me quedó agarrado, por favor! ¡Te lo pido! ¿Qué pasa? Eh, ves, es muy sensible. No, no, no. Eh... No, no. Bueno, tranquilo, ¿eh? Vos no te vas de acá hasta que me cuentes todo. Ya te conté todo, mía, no insistas. Vamos, date vuelta. Date vuelta, vamos. Vamos, vamos. Seguí. Estabas en la parte donde mi papá se está por casar con Mercedes. Bueno, ¿y? ¿Habían mandado las participaciones y todo eso? No tanto, pero casi. Bueno, dale. Vamos, seguí. Bueno, mira, ya habían comprado el departamento, habían comprado los muebles, hasta los pasajes a Nueva York para la luna de miel. ¿Y cómo fue cuando apareció mi mamá? Fue, fue inesperadamente. ¿Cómo se conocieron? En un evento. ¿Y ya era modelo o diseñadora? No, no. ¿No? ¿Y qué era? ¿Qué hacía? No, no me acuerdo. Peter, vos te acordás de todo, menos de lo más importante. Bueno, como vos me decís siempre, yo soy un señor mayor y, por lo tanto, tengo mis lagunas. Sí, sí, sí. Justo te agarran esas lagunas cuando te conviene, ¿no? Bueno, no importa. Vamos, seguí. ¿Y después qué pasó? Después, después tu papá se enamoró perdidamente, como un loco de ella. Ay, qué lindo. Bueno, seguí, seguí. Quiero más detalles. ¿Qué pasó cuando Mercedes se enteró que mi papá estaba saliendo con mi mamá? ¿Qué pasó? Ay, cómo me hubiese gustado estar en ese momento. Ella sí la mataba. Mercedes sufrió mucho, pero tu papá también. ¿Por qué mi papá? Y porque toda la familia le dio la espalda. Porque no, no la querían a mi mamá. No, no sé. Lo que pasa es que ella, ella, ella era de otro ambiente. ¿De cuál? Era, era de otro ambiente. Y punto. Pero, pero era la mujer más buena, más hermosa, más encantadora que yo conocí en mi vida, ¿eh? Y acá se terminó el interrogatorio. Tengo muchas cosas que hacer. No, Peter, vos te quedás acá, ¿sí? Vamos, Karen. Quiero detalles. Mia, no tengo más detalles. Lo siento mucho. ¿Sabés qué? Siempre pensé que cuando te pusieras viejito, te iba a dejar mi cuarto en suite. Pero ahora, por traidor, te voy a encerrar en un asilo. ¿Me oíste? Ándate. We're drinking, my friend To the end Of a brief episode Make it one For my baby And one more for the road And someone sneaking Around the corner Could that be our boy Back the night From a tugboat Down by the river Don't you know There's a cement bag Just dropping on down That cement's there It's there for the way Dear If I will get you ten Old Mackey's back in town To you by Louie Miller He disappears Red man After drawing out All his hard-earned cash And now Mackey Expends He spends Just like a Like a sailor Could it be Could it be Could it be Our boy That's something rash Yeah Jenny D'Ava Oh Sookie Toy Tree Look out Miss naughty lady And oh Lucy Brown Yeah The light forms On the right Babe Now they're Mackey Back in town I'm sentin' it down Oh Oh Sookie Toy Tree ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tomate este tecito de tilo, que te va a ser bien. Gracias, profe. Decime, Lulú. ¿Estás más tranquilo? Sí, sí, gracias. Bueno, contame qué te pasa. Lulú, yo me siento muy solo. Casi no tengo amigos y mi familia casi no me da bola. A veces siento que no existo para nadie. Bueno, para mí existís. Bueno, justamente. En la clase de corio yo había encontrado mi espacio. Sentía que me respetaban, que era alguien. Ahora, en lo material siempre tuve todo, pero en lo afectivo nunca tuve nada. Bueno, a veces las cosas no son como parecen. Seguramente tu familia te demuestra afecto, pero de otra manera. No, mi mamá nunca me abrazó. Nunca me estrechó en sus brazos. ¿Sabés lo que se siente crecer sin conocer esa sensación? Bueno, no, 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 no. Y yo ya tengo que verlo. No, no, no. No, no. Bueno, el tío de Joaquín hasta habló de la imposibilidad de mi continuidad en la fundación esta. ¿Vos no podés manejar las cosas como para que un asunto no te afecte el otro? ¿De qué hablar? Manejate vos con los buitres. Bueno, no lo tomes así tampoco. Yo me pregunto, ¿qué es lo que preferís? ¿Que tu hija siga sufriendo con el desgraciado ese o tener la posibilidad de comprar todo lo que se te ocurra? Desde ya que Pilar está antes que todo lo demás. Pero, ¿qué sé yo? Una vez que las cosas salen un poquito mejor para nosotros. Bueno, dejá de hinchar entonces con eso, ¿eh? Yo no quiero que esté en la escuela. Se oponga a quien se oponga, pese a quien pese. Le moleste a quien le moleste. ¿Sabes que me pregunto si vos no estás actuando como un padre despechado y guardabosque, sino como un profesional de la docencia? ¿Ves? ¿Ves que seguís con lo mismo? ¿Ves? Es que en el fondo no fue tan grave. Son cosas de chicos. No sé, a esa edad te gustan todas, ¿o no? Te escucho que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Si tanto te gusta la plata, tanto te gusta el dinero, ¿por qué nunca se te ocurrió trabajar, por ejemplo? No me cambies de tema. Bueno, me voy a buscar a Pilar. Bueno, yo el primer paso ya lo di. Ahora hay que esperar a ver qué hace la logia, ¿no? Marco, ¿te das cuenta que sos súper valiente? Sí, te rejugaste. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Marco, me parece que te arriesgaste. Además, solamente te pedí que te acercaras a Rodrigo, no que le pidieras entrar a la logra. Perdón, Manuel tiene razón. ¿Qué hace, Marquitos? Hola. ¿Todo tranquilo? Sí. Me dijo esto. ¿Qué dice? Te esperamos en el patio de las canchas de tenis. ¿Será un mensaje de ellos? Seguro, vamos, vamos. Esperá. Dice, vení solo. No, Marquitos, no tenés que arriesgarte. No, claro, de última, Marcos, no es asunto tuyo. Claro, no vayas y listo. La verdad, vos no sos becado. No, no. Yo lo voy a hacer. Y esto, esto lo voy a hacer por Maritza. ¿Mía? ¿Se viste enojada conmigo? Te esperé todo el día y no viniste. Lo que pasa es que Augusto me dijo que no me podía ir. No, mentira, no quisiste. No, y después fue mi mamá que dijo que era retarda y que no podía salir de casa. Por favor, por favor, perdoname. Ya salgo del pasado, mía. ¿Qué te dijo tu papá? Nada, nada, porque ni siquiera quiso venir al cuarto a hablar conmigo. Nada. ¿Y no te dijo nada del viaje? No, no, porque seguro que estabas esperando un momento especial. Ay, pero ¿sabés qué? Yo ya estuve preparando todo. Todo, mirá, mirá todo lo que me iba a llevar a Nueva York. Te juro que me pone re bien verte contenta otra vez. Sí, porque mirá, yo tengo tantos problemas en la cabeza que la verdad, mirá, me hace mal, me hace mal. ¿Pero qué problemas? Y bueno, cosas, cosas que yo, personas, personas con, no me tengo que enganchar, no, no vas y porque no tengo que pensar en esas personas. Es Vico, es Vico. ¿Es Vico? Y sí, mía, son años de amistad. Te duele la traición, es normal. Sí, 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 claro, Vico. Pero, ¿sabés qué es lo mejor del viaje? ¿Qué? Que Mercedes se va a enterar quién es la mujer más importante en la vida de Franco Colucci. Ay, me encantaría estar ahí cuando se lo diga. ¿Sabés quién era el hombre que la había plantado? ¿Quién? Mi papá. No te puedo. Sí, sí, créelo, mi papá mismo me lo dijo. Después le estuve exprimiendo un poquito la cabeza a Peter y me contó todo. Todo. Ya, me estás contando a mí. Bueno, mira, en realidad no me contó todo. No me contó todo porque no me contó qué hacía mi mamá. ¿Y cómo vas a poder averiguar eso? Y bueno, vos me vas a ayudar. A ver. Nosotros nos vamos a mantener a cierta distancia, ¿sí? Solamente para ver qué está pasando. No quiero que Marcos ni se entere de eso. Ni se va a quedar. Que no nos vea. No nos va a meter. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me toca. Mirá lo que te traje. Ay, gracias. Me volví antes para ver si te veía. Sí, yo también vine para verte. Yo voy a lo de... ¿Por qué no te quedas así? Bueno, sí, total. Es nada más. Ok. ¿Y en tu casa qué dijiste para venir al colegio? Que tenía un montón que estudiar. No se lo tomaron muy bien, pero bueno, qué se lo va a hacer. ¿Y al boliche hoy no vas? No, vamos al boliche. ¿Don Tatiana no vas a salir? Quedé en que la llamaba si terminaba de estudiar. Chau. Ay, te extraño. Chau. Ay, no sabes cuánto. Todavía no puedo creer que me dijo que sí, Café. Yo tampoco lo puedo creer. ¿Puedes dejar de hacer exhibiciones acá delante mío? No te quiero. ¿Te podés ir a tu cuarto? Bueno, no seas así. Pará. Pablo dijo clarito. Cuando salgas con una mina, podés agarrar lo que quieras. Usá todo lo que necesites. Usá todo lo que necesites. Tenés razón. Escuchame. Esta noche él no va a ser el único que tenga algo para contarme. Yo voy a contar cómo me morí de emboli acá toda la noche. No, pará. Pará que tengo que estar perfecto, ¿entendés? ¿Perfecto? ¿Perfecto? Vas a estar como un perfecto tarado. ¿Te podés poner las dos zapatillas iguales? Muchísimo. Estoy medio tarado. ¿Qué querés que te diga? No puedo creerlo. No lo podés creer. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? ¿Qué le pegaste un tiro a la cabeza? Ah, secreto de seducción, papá. Pero ¿sabés qué? Cuando vuelvas y querés te cuento un par. ¿Está? Perdón, no te quise asustar. No, está bien. Puedo sola igual. Perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Qué pasa con Tomás? Nada. Es un alumno que se sentía mal. Que hablamos, se largó a llorar. Se sentía mal, pero con vos lo vi muy bien. Sí, pero no está bien. Está destruido. No tiene amigos. Su familia no se hace cargo. ¿Estás segura? Sí, completamente. Pero amigos tiene. Él es el que arma toda la salida siempre. No, tiene algunos compañeros, pero esos no son sus amigos. Yo que a vos no le daría mucha pavilla. ¿Qué me querés decir? Nada. Me parece que él te está haciendo el verso. Me habría dado cuenta. No entiendo. Vos me decís, involucrate con los alumnos. ¿Y cuando lo hago también me criticás? No, pero ¿por qué mezclás todo? No, no mezclo todo. No mezclo nada. ¿Por qué siempre terminamos discutiendo vos y yo? No sé. Preguntatelo vos. ¿No será porque sos un engreído que siempre piensa que sabe todo? No, no. Vos no me conocés a mí. ¿Podemos tomar un café y hablar de esto y terminarla? No, no podemos. Organicé para dar una vuelta con Tomás. ¿Perdón? Sí, ¿qué tiene? ¿Estás solo? Lulú, ¿vamos? Sí, vamos. Perdóname, yo te aviso esto. O sea, si te ven saliendo con un chico del colegio, se te puede armar un problema. Yo no estoy saliendo con un chico del colegio. Le estoy haciendo la gamba a un alumno. Pero ese alumno tiene varios partidos jugados. Ella no... No puedo creer, la mente sucia y retorcida que tenés. ¿Por qué me haces quedar en el colegio el fin de semana? Porque quiero que charlemos, quiero que tengamos una charla nosotros, dos. Lejos de tu madre. No me digas que no, te peleaste con mamá. No, 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 esto... Esto es una charla entre vos y yo. ¿Qué hice mal ahora? Ni nada. Pero siempre decís que no me fijo en vos, que no estoy pendiente de tus cosas, ¿no? Bueno, yo ahora te voy a demostrar todo lo contrario. No entiendo. Hablé con el tío de Joaquín y a ese chico yo lo quiero lejos del colegio. Sí, 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 nadie se va a burlar de mi hijita, ¿eh? Y Vico va a seguir los pasos de él. Son dos muy malos elementos. No es en serio, ¿no? Pero por supuesto que sí, que es en serio. No, papá, no me podés hacer esto. ¿Cómo que...? Pero, por favor, tendrías que estar agradecida. Los dos se portaron muy mal con vos. Pero van a decir que los echaste por mí y me vas a terminar hundiendo frente a todos los del colegio. Pero cada vez entiendo menos, por favor. Tendrías que estar agradecida por esto. No, no, papá, por favor, no hagas eso. Ya está hecho, es una decisión tomada. Solamente que lo que querés es informarte, nada más, ¿eh? Además, ese chico cada vez me gusta menos. Pero antes te encantaba. Bueno, antes. Pero ahora hay algo en él que, no sé, no me convence. ¿Por qué no te pones de acuerdo? Sos adulto, deberías ser un poco más coherente. ¡Mía! ¿Por qué no me avisás cuando entrás? ¿Encontraste algo? No, no, si no te hubiera avisado. Andá, seguí de campano, andá. Lo que pasa es que no hay nadie. Peter está durmiendo y me aburro ahí afuera. Tu papá tampoco está. No puedo creer que mi papá no tenga nada de mi mamá. No puedo creer. Que pasaron muchos años, mía. Bueno, pero igual. Revisé todo el estudio de arriba abajo. No entiendo como... Ni siquiera tiene una carta de ella. No puedo entenderlo. ¿Y si te fijás en la caja fuerte, a lo mejor? Puede ser. Y de paso, fijate la fecha de los pasajes. Así te hacemos una fiesta de despedida. ¡Ay! Tenés razón. ¡Ay! Estaban acá, a ver. Tengo que estar acá porque yo de atrás los encontré acá. No. No, no. Seguro que los tiene encima. Voy a tener que hablar conmigo. Cuanto antes después. Mirá tu papá. ¿Qué hacemos? ¿Y? ¿Fue alguna novedad? No, nada. Está ahí sentado hace tiempo. Vino un tipo, lo encaró. Pero fue hace tiempo y sigue ahí. Algo es muy raro acá. Está todo muy raro, ¿no? Pero le habrá pasado algo. No sé. No sé. Tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver qué pasa. Esperá. Si va, lo mandás en cara. De última invento una pelea con Marco. No sé. Tengo que ver qué está pasando. Tenés mucho cuidado. Sí. ¿Qué te pasa? No. Perdón. Te confundí. Pensé que... ¿Dónde está? ¿De qué hablas, nene? El chico que está acá. El dueño de esta campera. ¿Dónde está? No me da ningún chico. ¿Qué te pasa? ¿No te dije que tu amiguito no está acá? Me parece que no me estás entendiendo. ¿Dónde está el dueño de esta campera? ¿Qué te pasa, idiota? Esta campera es mía. Y cuídate porque te voy a romper la cara. No tengo miedo, matosito en cuarta, ¿sí? Dime dónde está. Dame la campera que me la vas a romper. ¡No es tu campera! Este Marcos. ¿Dónde está Marcos? Dame tranquilo. Cuídate. Esta vez te la perdono. La próxima no te voy a avisar. Qué bueno verte, Feli. No sabía que estabas en casa. ¿Qué hacían? Charlando. ¿Y vos? Con tu nueva amiguita. ¿Qué pasa? Ya la trajiste a vivir con vos. Qué rápido, papi. Mía, no seas maleducada. Y vos no seas desubicado. No te metas. ¿Qué pasa, papá? No estoy toda la semana y lo único que haces es traerme extraño. Mercedes no es ninguna extraña y baja el tono. Por favor, mía. No tenemos que ser enemigas. Eso no lo vas a decir vos. No, por supuesto que no. Pero pensá un poquito. Si la pasamos tan bien juntas, ¿por qué no lo intentamos? ¿Eh? Mis amigas no necesitan mentirme para acercarse a mí, ¿sabes? Ya sé que te mentí. Pero lo hice por una buena razón. Además sirvió para darnos cuenta que tenemos un millón de cosas en común. Tienes razón. ¿Ves? Tu amiga ve las cosas que vos no podés ver. ¿Pero qué pasa? Están todos en contra, mía. Felicita, ¿no te das cuenta que se hace la enamorada para embobarla a mi papá? ¿No te das cuenta? Mira, Mercedes no tiene nada que actuarme. Es mi pareja. Te guste o no. Mira, vamos a ver. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Díganmelo. Después de todo lo que me engañaron y después de todo lo que me tomaron por idiota, ¿qué quieren? Hija, ya te pedimos perdón por eso los dos. Nadie me... Y no nos perdonás. Vamos a tomar algo, Lévin. No veo la hora de irme lejos con mi papá. ¿No viste cómo me está usando? Y encima pretende seguir usándome. Mirala. Pero usá la voz a ella. ¿Cómo? ¿Cómo querés que la use? ¿De papel higiénico? No, pero ella seguro que la conocía, tu mamá. Podés preguntarle de qué trabajaba. ¡Ay! 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 ¡Qué felicito! ¡Qué bien! ¡Te hace enamorarte! ¡Te hace pensar! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Te sacaste un 10! ¡Un 10! ¡Ay! ¡Muy bien! Te espero que esta receta funcione porque... ¡Ay! Nunca falla. Pero no me contestaste. ¡Ay! Nunca estuve enamorado. ¿Estás conforme? No seas mentiroso. Si las chicas deben morir por vos. Bueno, sí. Salí con miles de chicas, pero fue algo pasajero. Nada importante. Sin embargo, yo a veces te veo medio colgado. Como si pensaras en alguien. Bueno, es que hay una chica del colegio con la que podría haber pasado algo, pero ahora se fue de viaje. ¿Y la extrañás? No sé. No sé. En realidad, no sé si estoy enamorado o me gustaría ser como es ella. ¿Y cómo es? Es una mandada. Se caga en todo, ¿entendés? Una rebelde. Sí. Sí. Además, la tendrías que ver, ¿no? ¿Sabes cómo enfrenta a mi viejo? Es algo increíble. Como si no existiera. Debe ser por eso que la admiro. No sé. Es imposible relacionarse con ella de otra manera. Está chapita. ¿Tenés muchos problemas con tu papá? Sí. 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 Debe ser difícil llevarse bien con un hombre como él. Pero me dijiste que no lo conocías. No, no. Es que no lo conozco. Pero es un político muy conocido y todo el mundo le tiene miedo. Sí. Y eso que todo el mundo no lo conoce. ¿No pensaste, Pablo, que capaz no pudiste debutar sexualmente por esa relación complicada que tenés con tu papá? No, él no lo sabe. Se llega a enterar que yo soy virgen y me mata. Lo que pasa es que él cree que yo soy el gran macho de América, como él. Bueno. Debe ser muy difícil dejarse llevar por los sentimientos y la pasión con un peso tan grande en la cabeza. Yo no podría. ¿Sabes qué? Nunca nadie me entendió tanto como vos. Ni siquiera mis amigos. ¿Cómo haces? No sé. Debe ser porque a mí nunca nadie me interesó tanto como vos. No sé. 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 Necesito sentarme porque me duro en los kilos. Estoy dando vueltas hace dos horas buscándolos. No sé. No sé. No sé. Bueno, pero, eh, esperá. Ay. Vamos a pasear. ¿Cuánto es que no vengo al parque, eh? ¿No? ¿Y cómo vas con química? Re bien. Lo que me explicaste sobre la tabla periódica de elementos me solucionó un montón de problemas. ¿Querés que empecemos con matemáticas? No, no. Seguí con lo tuyo. En serio. Bueno. ¿Sabés que la paso re bien con vos? Ay, yo también. Hasta estudiar cuesta menos. ¿Qué pensás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Viste, el chico ese de ayer... Matías. ¿Vos tenés onda con él? No, nada que ver. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, ¿no le diste el teléfono? Obvio que no. Ese le daré el teléfono. Luna, teléfono para vos. Un tal Matías. Soy un idiota. Soy un idiota. Lo único que tenía que hacer era vigilarlo y lo perdí. Lo perdí y se me escapó. No sé cómo. Bueno, Manuel, lo único que nos queda por hacer ahora es esperar. Por favor, que no le haya pasado nada a Marcos porque me mato. Es que fue una locura lo que hicieron. ¿No saben con quiénes se meten ustedes? Sí, ya sé, ya sé. Es que no es un juego de video esto. Están en juego sus vidas. Yo pensé que lo podíamos controlar. Por favor, por favor. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Manuel, vení. Calmate. Calmate. Esos tipos son jodidos en serio. ¿Tú crees que... Si no llegan a descubrir a Marcos que... ¿Crees que está en peligro? En peligro real. Sí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Por favor, que no le pase. Por favor. ¿Y? Me gusta. Está bueno. Qué bien me haces estar con vos. Me siento re bien. Te juro que cuando estás mal, solamente una amiga te salva. O un chico. ¿Qué te dijo Augusto al final cuando le dijiste que tenías que estar conmigo? Nada. ¿Cómo nada? ¿No le cayó mal? No, no creo. ¿Vos qué le dijiste a Mercedes? Que antes de que se fuera quería hablar un minuto con ella. ¿Y no vino todavía? Ay, vino. Adelante. Permiso. Mira, tu papá está haciendo unos llamados al extranjero. Así que bueno, si querés, podemos hablar ahora. Bueno, yo voy a buscar más porque están soberbiosos. Gracias. No, de nada. Bueno, ya estamos solas, así que si querés podés insultarme todo lo que se te antoje. Primero, no es mi estilo. Y segundo, jamás lo haría porque la verdad me da mucha pena. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque sí, porque si a mí me pasara lo mismo que te pasó a vos, estaría encerrada en un convento por años. Es feo que te dejen por otra al pie del altar, ¿no? Bueno, esas son cosas que se superan con el tiempo. Además, fíjate lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Ahora tu papá y yo estamos juntos de nuevo, así que... Sí. Convengamos que porque tu rival se murió. Porque si no, bueno... Bueno, mira, a lo mejor hoy tus padres ya se hubieran separado, ¿no? Uno nunca sabe. No creo. Lo de ellos era un amor eterno. Ah, me encanta que creas en el amor eterno. Claro, a tu edad es normal, está bien. Ya vas a crecer y te vas a dar cuenta de que no es tan así. Tus padres eran muy distintos. Yo creo que más de un año no hubieran durado, ¿sabés? Estás equivocada, ¿sabés? Estás muy equivocada. No, chiquita. Sí, ellos eran... Eran grandiosos. Eran importantes. Luminosos. La equivocada sos vos, mi amor. No creo que vos sepas mucho más que yo. Ah, ¿sí? Evidentemente, vos de tu madre no sabés nada, ¿eh? Sé mucho. A ver, decime, ¿vos sabés de dónde venía y qué hacía ella cuando lo conoció a tu papá? Claro, claro que sé. No me lo pregunte, sí. ¿Sabés que no te creo? Si vos quisieras, yo podría decirte muchas cosas sobre tu mamá. Pero claro, bueno, tendrías que estar preparada, ¿no? ¿Preparada para qué? Para conocer la cruda verdad. Bueno, muy bien. Séntate, mía. No, así está bien. No, es que yo sé por qué te lo digo. Séntate. Dije que no, así está bien. Ok. Tu mamá venía de un ambiente muy bajo. ¿Qué? Sí. Se drogaba, tomaba. Estaba con gente muy pesada del rock, ¿sabés? A ver, ¿cómo decírtelo suavemente? Tu mamá era una cualquiera. No. No, mi mamá no era una cualquiera. Es mentira, no es verdad. Lo siento mucho, pero es así. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué tu papá nunca te habló de ella? ¡Mamá! Lamento mucho que estés sufriendo, mía. Pero si te sirve de consuelo, estas son las cosas que te hacen crecer. Bueno. Bueno, chau. ¿Qué pasa? Te mentiste. Me dijiste que no le diste el número de teléfono. Y te llamó. Pero yo no se lo di el teléfono. No me trates de mentirosa, porque yo no te miento. No sé si vos me podés decir lo mismo. ¿Me estás reprochando algo? No, pero no me trates mal. Porque si yo tengo que no le di el teléfono es porque no se lo di. Ah, no. ¿Entonces cómo te llamó? Es que si yo pregunté a él. Lindo rato te quedaste hablando, ¿eh? No se lo diste, pero ¿qué te decía? ¿Qué te decía? Pará, pará, pará. ¿Qué me querés decir? Que no estoy tan seguro que no tienes onda con él. Hola, mi amor. ¿Terminaste estudiar? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Querés a tomar algo? Qué buena idea. ¿Vamos? Luna, ¿querés venir con nosotros? No, gracias. ¿Por qué te querés sumar a nosotros? Porque mi hermano estaba acá adentro y me contó. ¿Qué buscas? Yo quiero limpiar el colegio de los becados. Vi que te está siguiendo el chico mexicano. ¿Puedes saber por qué? Eh... No sé por qué. No sé. Pero ese es el más peligroso. Yo por eso pedí estar en el mismo cuarto con él. Para... Para vigilarlo bien de cerca. Lo odio y yo... ¿Pero qué te crees? Cualquiera puede ser parte de la logia. Esto no es para debiluchos. Ni espías tampoco. ¿Por qué tanto interés de golpe? Esto no es ni un sí ni un no. Para ser admirido vas a tener que pasar por muchas pruebas. Te vamos a estar observando. Nosotros decidimos y te invitamos a la reunión de bienvenida. A partir de este momento estás en la vida. Y eso es una de las peores cosas que te puede pasar. Por tu bien, más te vale que esto no sea ninguna truchada, nena. Porque si no vas a hacerle compañía a tu hermano mucho antes de lo que pensás. No podés quedarte con eso, tenés que ir y hablar con tu papá. ¿Para qué? Ahora entiendo por qué nunca me quiso decir nada. No puedo creer que yo venga una mujer así. Sí, pero también venís de tu papá, que es un señor, un empresario, una persona inteligente mía. Sí, pero igual. Siento frío por dentro. Menos mal que me tengo hermosa. Me prometí que nunca le vas a decir nada a nadie. No, estás entre vos y yo te lo prometo. Chicas, las buscan. Sí. Hola. Hola amor. Hola. Hola. ¿Llego en mal momento? Eh, no. No, está todo bien. ¿Qué hacés acá? Me dijiste que no podías salir porque tenías que quedarte con una amiga. Sí. ¿Y es así que viniste a buscarme? No. Vine a disfrutar de una tarde de amigas con ustedes. ¿Por qué? ¿Molesto? Eh... No. No, pero, no sé, ¿no te vas a aburrir? No. No. Yo disfruto de todo lo que a Ferry le gusta. A mí ese juego no me gusta. Perdón por ser tan débil. Es mi manera de mostrarte que estoy arrepentido. Perdóname. Pero me dejé llevar por una calentura. Pero yo te juro que la única chica que quiero sos vos. ¿Por qué no me vengas a ser ese personaje de nuevo? No confío más en vos. Estoy re mal por tu culpa. Yo también estoy mal. ¿Porque te echan del colegio? No. No. Es porque te voy a tener lejos ahora. Pero yo te juro que igualmente voy a venir a visitarte por más que Meche. Al final, eso de que una vez leí es verdad. ¿Qué cosa? Que una le da valor a las cosas una vez que las pierde. Yo no puedo entender cómo me pude engatusar por esa piba, Dios mío. Bueno, bueno, yo también me equivoqué con Vico. Creí que era mi amiga y ni bien me di vuelta me clavó un puñal. ¿Vos querés que vas a poder perdonarme alguna vez? No sé. Vení. Por favor, te pido perdonarme. Te juro que... Nunca más te voy a fallar, te lo juro. Quiero ser la persona más firme del mundo. Dame esa oportunidad. Bueno, está bien. Pero es la última oportunidad que te doy. Gracias, mi amor. Te juro que nunca más te lo voy a fallar. Te juro. ¿Es verdad eso que me dijiste que si te sacan del colegio me venís a visitar igual? Sí. Si no me meten en ese colegio pupilo de curas, obvio que sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué colegio? Mi tío está arreglando a ver si me meten en un colegio de curas. Es mucho más estricto. Y no sé si voy a poder salir. Creo que los domingos por medio o algo así. No, 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 pero Joaquín no te voy a ver nunca. No quiero que entres ahí. ¿Pero qué crees que haga? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué crees que haga? La única que podría llegar a hacer algo sos vos. Pero yo no me merezco que me muevas ni un dedo, por favor. ¿Y qué puedo llegar a hacer yo? Y podrías llegar a hablar con tu mamá para que no me echen del colegio. Adelante. Bueno, Tomás, ¿te divertiste? Me encantó. La verdad que estar con vos fue como renovador. Bueno, te agradezco. Che, la próxima vez vamos al museo, dale. O a donde quieras, no sé. La ciudad casi ni la conozco. Ah, ¿no la conocés nunca un taxi, un colectivo? Digo, tus viejos nunca te llevaron de pasillo. No. Eh, Lulú, si no sabés qué, el Planetario está bueno. Bueno, bueno. Lo vemos, después andás yendo. Bueno, gracias por todo, eh. Chao. Chao, Mancilla. Planetario. Muy bien, eh. Te felicito. Te salió bárbaro tu papel de guardabosques. ¿Qué guardabosques? Te estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Cuándo vas a entender que no necesito tu ayuda? Perdóname, de un off te llega a ver saliendo con un alumno con la mente retorcida que tiene. ¿Sabés qué va a pensar? Estoy harta de que me consideres un inútil. ¿Sabés qué? Tomás se acercó a mí, pero... porque se siente contenido, pero como docente. Se acercó porque se siente atraído como mujer. Claro, o sea, yo lo entiendo, pero... te está haciendo el beso. Me habría dado cuenta. Vos te pensás que yo soy un imbécil. No, pero sos muy ingenua. Los chicos están muertos con vos, no les llegas el juego. ¿No será que te molesta que yo les llevo a los varones mucho mejor que vos? No, no. Ahora estás mucho más comprometida con los chicos. Es mejor así. Bueno, entonces si ves que estoy mejor en mi trabajo, ¿por qué no me dejas hacerlo sola? ¿Por qué me tratás tan mal? ¿Sabés por qué te trato tan mal? ¿Por qué? Porque no te soporto. Así que ni me hables ni te acercas. Se quiere asegurar bien antes de meter un nuevo integrante en la logia, ¿me entendés? No te pegaron, Marcos. No te hicieron nada. No, en serio, Manuel, cambié esa cara. Está todo bien. No puedo. Casi me muero el susto. Julita me dijo que estos tipos son peligrosos. En serio que... Va a ser mejor que te hagas. No, no, no puedo. Ya es tarde. Lo que les tengo que demostrar es que yo te odio a vos y que odio a todos los becados. Pero si llegan a descubrir que estás despida. Son capaces de hacer cualquier cosa, Marcos. No, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Vos tenés que andar por tu lado y yo por el mío. Nada más. Chicos, los estaba buscando. ¿Cómo te fue cuando se encapuchaba la logia? Bien, bien. Son re desconfiados, pero yo creo que está todo bien. Nos veo a la hora de contar las maritas. No, ya se los conté yo por e-mail. Y toma, te mando esto. Qué raro, ¿no? El segundo e-mail que me manda y no está en la dirección electrónica. No, no, no. Porque ella lo bloquea. Porque Espirito no quiere que le mande un e-mail para que se distraiga. ¿Entendés? Bueno, bueno. Pasame la dirección así yo le... No, no, no. Es súper privado. No se puede. No se puede. Cuanto menos lo sepa mejor. Bueno, ¿y yo cómo hago para contestarle? Vos escribile lo que le querés escribir. Me lo pasás y yo se lo mando. Bueno, está bien. Yo me voy a leer esto, tranquilo. Sí, gracias. ¿Está todo bien con Marisa, con los mails? Sí, está todo bien, está todo bien. Bueno, me encantó que vinieras. La paso re bien estando con vos. Sí, re bien. Lástima que no pasó nada. Pero no seas tonto. Y vamos a esta relación sin presiones, ¿sí? Lo único que quiero es que la pasemos bien cuando estamos juntos. Nada más. Bueno, después te llamo y si puedo zafar el colegio vengo para acá. Bueno, dale. Chau. Chau. Paula, soy yo, Sergio. Estoy estacionado frente a tu edificio y acabo de verlo salir a Pablo. Ah, ¿lo seguís también? ¿Cómo anduvo la cosa? Bien. ¿No me podés dar una respuesta un poco más explícita, más significativa? Quédate tranquilo. Tu hijo debutó y demostró ser bien machito. Yo sabía que no me podía defraudar. Bien. Bien, Paulita. Bien. Bien. Bueno, un día de estos paso por ahí y festejamos nosotros, ¿qué te parece? Chau. No es que quiera meterme, señor, pero estoy preocupado por mía. Por favor, Peter, ya la conocés. Se hace la víctima para que yo me sienta culpable. Siempre hace lo mismo. Discúlpeme, señor, pero desde que tuve esa conversación con la señorita Mercedes, mía está mal en serio. La que quedó mal fue Mercedes. Estuvo toda la charla regocijándose por el plantón que yo le hice. Bueno, está bien, señor. Si usted lo cree así, está bien. Bueno, esperá, esperá. A ver, ¿por qué crees que no me está fingiendo? A ver, contame. Porque cuando le llevé un jugo, ni me acosó a preguntas, ni trató de sacarme ninguna información. Y por lo poco que me dijo, creo que hablaron de otra cosa además del plantón. ¿De qué hablaron? Peter. De la señora Marina. Pero claro, si yo dejé plantado a Mercedes para casarme con Marina. No, no, señora. Hablaron de algo más. Pero siempre con esta costumbre de escuchar atrás de las puertas, Peter. Bueno, no importa, contame. Discúlpeme, señor. Yo no estoy escuchando atrás de las puertas, ¿eh? Lo que pasa es que me quedé mal por el estado en que está la nena. Pero que esa no es una nena. Mía no es una nena, Peter. Bueno, justamente. Si no es una nena, ¿no le parece que llegó el momento de decirle toda la verdad cerca de su madre? ¿De qué verdad me tengo que enterar sobre mi mamá? Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que soña despiertos, es un gran pecador. Si no te tuviera voz, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la erotes, la sin razón. Resistiré, 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 resistiré. La cobardía no se puede, resistiré. Las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré. Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir. En este vacío, sin razón, mi rumbo con tal sin sentido. Y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno.